Buenos días, Miriam, David, un saludo a toda la audiencia y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Usted es un vecino de San Miguel de Tucumán. La verdad que hoy se ha instalado, lo traemos al tema porque hoy está todo el mundo con mucho malestar porque hay decenas de semáforos que en San Miguel de Tucumán no funcionan. ¿Usted cómo vive como vecino de San Miguel de Tucumán? Sobre todo porque el municipio pareciera no tomar nota sobre un problema real que puede provocar incluso accidentes. Sí, bueno, mire, yo hace mucho tiempo que vengo insistiendo en todas las falencias que vemos desde el municipio de San Miguel de Tucumán y sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el tránsito. Y eso lo habíamos remarcado desde hace mucho tiempo porque creemos que esta ciudad, digamos, y sobre todo la zona más cercana al centro, siempre fue un caos vehicular. Y ayer y hoy, la verdad que todavía hasta actualmente sigue siendo una cosa que nos parece de alguna manera algo que no se ha visto en muchos años, ¿no? Hay un total abandono de todo lo que es las obligaciones que tiene el municipio, los funcionarios que deberían corregir esto. Hemos empezado un periodo de clases ayer y hoy la verdad que la ciudad se amanece sin semáforos, sin controladores de tránsito, sin agentes de tránsito, sin nada que nos pueda garantizar la posibilidad de que nosotros tengamos adecuadamente algo razonable, que no haya semáforos, que no haya un orden en esto, impide circular y obviamente esto habla un poco de la carencia y de la ineficiencia que está teniendo la gestión municipal. Sí, y lo más extraño, porque la verdad que uso la palabra extraño por ser cauto y educado, porque lo que se está deslizando desde el municipio es que los semáforos no funcionan hoy por el apagón de ayer, como justificación. No se puede justificar, porque el apagón ya pasó, ya hay luz en la mayoría de los lugares de la ciudad, no se puede justificar por eso, la realidad es que si hay una contingencia que supuso, que generó esa situación, cuando se soluciona eso se debe recuperar también lo otro, pero acá seguimos todavía, después de 12 horas, 15 horas de haberse solucionado el inconveniente eléctrico, con estos problemas que realmente, esto habla un poco de lo que tenemos en la ciudad que tenemos, de la gestión de gobierno que tenemos, no solo en el tema de tránsito, sino también en lo que significa las calles que están destruidas, las veredas que están rotas, la falta de iluminación. Deiana, ya que estamos hablando de temas que tienen que ver mucho con el vecinalismo, ¿cómo vivió usted el otro día, por ejemplo, cuál es su reflexión acerca de que el lanzamiento de la campaña del intendente Germán Alfaro, que quiere ser gobernador, se hizo a 400 metros de una cosa que da pena pasar por ese lugar, porque la verdad que fue una promesa de campaña que nunca cumplió y que es ese monstruo hermoso que en algún momento albergó a muchas familias viendo espectáculos, jornadas deportivas hermosas, que es el Palacio de los Deportes, que lamentablemente ya dejó de ser palacio. Usted como vecino de San Miguel de Tucumán, la verdad que es un contraste increíble. Mire, eso es nada más y nada menos que lo que nosotros estamos viendo de lo que está haciendo la gestión del municipio, la Intendencia. Se han dedicado actualmente a hacer una campaña para priorizar la gobernación, se han olvidado de cosas básicas de la ciudad, además de que en ocho años ya la gestión ha fracasado, es una gestión que no ha cumplido con la expectativa que muchos vecinos necesitamos y muchos vecinos creíamos que se podía llevar adelante. Y por eso creo que esto es una muestra más de todo lo que desde la Intendencia se ha venido prometiendo y no se ha cumplido. La realidad es que hoy tenemos una ciudad totalmente abandonada. Antes creíamos que la ciudad, las deficiencias estaban fuera de las cuatro avenidas, fuera de los barrios periféricos y ya también está alcanzado ya la falta de gestión hasta toda la zona céntrica, porque hoy vemos realmente que la zona céntrica está también siendo descuidada y abandonada como en otras gestiones. Pero bueno, hay una posibilidad, en mayo va a haber elección, el 14 de mayo, y por supuesto que los vecinos de San Miguel de Tucumán deberán, con su voto, con valido o no, el cambio que se tenga que hacer en esta gestión, que realmente ha sido no solo lamentable, sino también que ha defraudado la expectativa de mucha gente que votó ese proyecto, pero que hoy puede ver que ese proyecto no ha cumplido con las metas y los objetivos que se proponían. Ya que estamos hablando de política, ¿usted va a oficializar el lanzamiento de su campaña para repetir en la legislatura tucumana? Sí, nosotros estamos trabajando, digamos, para proponer a través de nuestro partido y de otros espacios políticos una posibilidad de que nosotros sigamos en el poder legislativo acompañando la gestión que seguramente va a tener que llevar adelante el contador Ovaldo Caldo, que es nuestro candidato a gobernador, y que seguramente, si Dios así lo permite y los vecinos lo votan, los ciudadanos de Tucumán determinan eso, será el próximo gobernador de la provincia. En realidad lo que nosotros todavía vamos a hacer es hacer la presentación de propuestas en distintos espacios, de distintos, hoy empezamos con una actividad que vamos a hacer en el Partido Justicialista, donde vamos a realizar una serie de presentaciones para las mujeres, especialmente las mujeres, el 8 de marzo también se protege el Día Internacional de la Mujer, que nosotros también lo vamos a conmemorar, digamos, el día 12 de este mes. Y también vamos a hacer, digamos, la próxima semana una serie de reuniones con actos para ir presentando todo lo que creemos que falta de acá en adelante, no solo en San Miguel de Tucumán, sino también en la provincia de Tucumán. Hoy en el PJ, ¿qué hora va a ser? Esta noche a las 20. Bien, bien, Dayana, muchísimas gracias por este tiempo para el B12. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta pronto, que tengan buenos días. Estuvimos dialogando con el legislador del Partido Justicialista, Daniel Dayana.